En primer lugar, digamos, nosotros teníamos pendiente la refacción del vestuario del local. Ustedes lo están viendo con más casi de 80 metros cuadrados de piso nuevo, 36 lugares individuales, hidromasaje, una piscina para los jugadores previo al partido o pospartido, totalmente remodelado, un 100%. También hubo algunas modificaciones importantes con respecto a la iluminación del estadio. Sí, nosotros cuando comenzó el campeonato pasado, nosotros cambiamos el 50% de la luminaria. Hoy poseemos 80 luminarias de 2.000 vatios, o sea una capacidad de 160.000 vatios, pero ¿a dónde apuntaba esto? A una mejor visión de la gente, a una mejor visión de la televisión. Es una cosa totalmente distinta a lo que veníamos viendo. Es prácticamente el estadio de noches de día, con una iluminación, digamos, totalmente nueva y, digamos, única en el norte argentino. Bueno, estos últimos entrenamientos antes del debut se van a hacer con ese tipo de iluminación. Sí, hoy están parcialmente puestas las luminarias, dado que están, digamos, los técnicos trabajando para dejar un buen posicionamiento en la cancha, porque eso tiene que cubrir el 100% del perímetro de la cancha. Entonces, cada luminaria va apuntada a algún sector y eso es lo que están haciendo los técnicos hoy para dejarlo a un 100% de una cosa terminada correcta para el día del partido. Gracias por ver el video.